¡Suscríbete al canal! 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 Casi me da, pero al final Lo maté yo, y pues recargamos Aprovechando que no había muchos güeyes Allí, y están los partecitos aquí, y ojo Esta pinche muerte cómica, ese güey se la mamó Pero tuvo su castigo divino Ya que van a ver, se hace hacia atrás Un paso más, un paso menos, y es lo que Le costó la vida, y este Güey ahí estuvo Este pinche escopetero tuvo su merecido Y ahí volvemos a la acción, ahí Regresamos, a ver, venía uno, y efectivamente Venía uno que nos hace la envolvente Pero no lo pudo, no lo logró Ahí volvemos, y ya no me da Tiempo de matar a ese tercero Realmente ni Willyrex, o el famoso Stax, hubiera podido salir de eso, ya que Pues no se daba el timing, y vamos A ver, ahí disparamos a la güey, y Efectivamente había uno que se logró activar Mis balas a través de la pared de papel Y ahí está Otro, otro, que se me van, decido Retroceder, ya que estaba muy tocado Y recargamos la pesada Ahí tranquilamente recargamos Ahí venía, creo, y pues Me empiezo a disparar, porque pensé que venía Pero no, me equivoqué, venían por acá Este güey no sé por qué, no sé qué va a tomar Igual que el otro compañero que dispara Igual de mal o peor que yo, ya que no me dio Y yo no le daba, pero al final lo maté yo Y bueno, así es todo la cosa Y estaba yo, patrullando esa zona Realmente, estaba guardando Y me los vuelvo a echar Y me los vuelvo a echar, me vuelvo a hacer otro Y ojo al vato ese Pinche campeón del jacuzzi Siempre hay un güey en el jacuzzi Tomando baño, no sé, creo que le tocaba baño Y ahí me matan por ahí Mantiar y traer ese güey A putar al que no debía, ya que debí de Fijarme en esa dirección Y pues no hay pedo, regreso y lo mato Una venganza adulta Y bueno, ahí estamos de vuelta Me trabo con ese güey Otra situación de que ni el famoso Más famoso pudo haber escapado Y ahí me tocó que muriera Pero sí, ahí estamos dando todo lo que podía Y me asomo a ver si no había alguien Ya que Quería uno, como que quería venir por ahí Me tomo a los Me trabo con la pared de ahí Y otra vez el amigo del jacuzzi Como me estaban cabronando ese güey Ya que no salía de ahí Y pues igual que se quede ahí hasta que se arrugue Por mí no hay problema Pero es que no me mate, ¿no? Y pues ahí estamos ahí Jugando tácticos, disparando Y matando a los DB que no me dan Y me asomo Y ojo Este güey de pura suerte Lo pude matar Y sin apuntar Que es nuevo para mí Ya que la pinche ligera Sin apuntar A veces tiene mucha dispersión de bala Demasiado Y pues esto ya casi se va a acabar Y vamos a ver qué tal Y ese güey de la escopeta Pude a pinche suerte Darme la espalda Y hace que logre robarme la killcam La final killcam Y vamos a ver Ahí va a recargar Y va a recargar Me agarra prácticamente sin nada Y cambio a la segunda Ya rápidamente Y pues le damos Paca, paca, paca Le damos por detrás Así estuvo Así está Y ahí queda Y nos vemos en la siguiente partida Y pues adiós Gentlemen That was textbook Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil